Música A verificar el Corpo de Daño Muy buenos días Alisa Linares Ignacio Presente Silata Martínez Maliazada Camilia Presente Escobedo Soledon de Alisa Amador Presente Miel Pañuelos Carlos Ignacio Monta Quirós Francisco Rodríguez Acosa Macantonio Salas Sánchez García Ocho de Ocho Con la asistencia de ocho diputados Hay quórum y se abre la sesión pública de la comisión permanente A las diez horas con quince minutos Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día Orden del día Para la sesión pública que celebra la comisión permanente de la quincuagésima novena legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Unido de Sobrano de Puebla Miércoles 10 de septiembre de 2014 Uno, lectura del acta de la sesión de comisión permanente del 3 de septiembre del año 11 Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera Tres, lectura del concurso del ciudadano Antonio Roqueño Ramay Barra para el que solicita tener un espacio para obtener su propuesta denominada Iniciativa por Palestina Cuatro, lectura del recurso del ciudadano Alberto Hernández Romero por el que solicita intervención para que se le proporciona un área de terreno en donde asentar o casi 50 familias Cinco, lectura del ocurso y anexo del ciudadano Pedro Romero Cobón por el que solicita se le dé respuesta a las peticiones formuladas por diversas juntas auxiliares del Estado respecto de la derogación a la reforma de la Ley Orgánica Municipal Seis, lectura del ocurso y anexo del ciudadano Armando Tocández Ortiz, vecino de la Junta Auxiliar de Chachahuantla, Nauta, Puebla por el que se reintieza su inconformidad con la elección de las autoridades auxiliares y solicita se convoque a un nuevo pederismo Siete, lectura del oficio sin número del cívico municipal del Honorable Ayuntamiento de Francisco, Puebla por el que se informa del acuerdo del presidente municipal del citado de Ayuntamiento que repercute en las finanzas municipales, entre otros Ocho, lectura del recurso y anexo del cívico municipal del Honorable Ayuntamiento de Algino Centuche, Puebla por el que solicita la revocación del cargo del ciudadano Francisco Alejandro Morán Valle Nueve, lectura del oficio sin número y anexo del presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento, Puebla por el que solicita aprobación para enajenar una retroexcavadora Díaz, lectura del oficio dos mil setenta y ocho dos mil catorce y anexo del director general de gobierno a la Secretaría General de Gobierno por el que se remite al similar del presidente municipal de San Matías, Claracaleta, Puebla, por el que solicita la aprobación del proyecto denominado pavimentación con cubierto asfáltico de calle, camino nacional y camino a San Francisco, Así como el oficio smt, diagonal rpj, diagonal rn, diagonal rm, diagonal cero 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 nueve, diagonal dos mil catorce y del regidor de San Matías, Claracaleta, Puebla, por el que solicita diversa información. Díaz, lectura del oficio 1985, RDPRSA, diagonal cero 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 cero, diagonal dos mil catorce y del vicepresidente de la asamblea legislativa del Distrito Federal por el que se remite el punto de acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente el Congreso de la Unión y a los congresos locales de los 30 y 1 Estados que integran la redacción a efecto de emprender los estudios y acciones parlamentarias y legislativas encaminadas a reconocer en todo el territorio nacional la movilidad como derecho humano. 12. Lectura del punto de acuerdo que presenta la diputada Gerardine González Hernández integrante del grupo legislativo del Partido Verde Economista de México de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado por el que solicita exhortar con pleno respeto a la autonomía municipal a los ayuntamientos de identidad que a la fecha no hayan realizado la aprobación, actualización o ratificación según sea el caso de su banda de policía y gobierno para que lo realicen a la federal entre otros resultivos 13 asuntos generales. Es cuanto. En el punto 1 del orden del día se dará lectura al acta de la sesión pública de la Comisión Permanente celebrada el 3 de septiembre del año cruzo. En coagencia en gobierno, Congreso Constitucional, Comisión Permanente, acta de la sesión pública de Comisión Permanente celebrada el 3 de septiembre del 2014, presidencia de la diputada María Sara Camilla Chinaca Martínez, secretaria del diputado Cirilo Salas y Salas Fernández. En las cuatro veces, heroica ciudad de Puebla de Salamosa, los 3 de septiembre del 2014, reuniones en el Salón Miguel Vidalgo del Congreso del Estado de los diputados de los diputados que integran a la Comisión Permanente, con la asistencia de 8 de ellos en la asistencia justificada del diputado Magdalena Rodríguez Acosta, hubo juro y se inició la sesión a las 10 horas con 10 minutos de acuerdo al orden del día establecido en el punto 1, se dará lectura al acta de la sesión de Comisión Permanente celebrada el 27 de agosto del 2014. Puesta, discusión y sin tenerla, se aprobó en todos sus términos por unanimidad. En el punto 2, se dio lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Enseguida por unanimidad de votos, se aprobó la propuesta de los diputados de la Comisión Permanente para dispensar la lectura de los asuntos que entraron los puntos de 3 al 11 del orden del día. Se acordó que un lado, cuando estuve la asistencia procedente a las siguientes comisiones, puntos 3, 5 y 10, a las comisiones subidas de coordinación y puntos constitucionales y a las de asuntos municipales, punto 4, al Comité de Gestoría y Quejas, punto 7, 8 y 11, a la Comisión de Presupuestos y Crédito Público, y punto 9, a la Comisión de Asuntos Municipales. En el punto 12, se dio lectura al acuerdo presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Transporte, por el que se exhorta a los gobiernos federales, estatales y municipal, para que procurem la difusión de campañas preventivas que queden con conciencia y responsabilidad sobre los riesgos de convivir, impulsando cualquier dispositivo electrónico. Cuesta discusión y sin tenerlas aprobó, y en todos sus términos, con 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. En el punto 13, se dio lectura al punto del acuerdo presentado por el diputado del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, por el que solicita el sector para la Secretaría de Educación Pública del Estado, para que promueva, impulsa e implemente acciones orientadas a la protección y preservación del medio ambiente, en uso de la palabra del diputado Silvio Sáenz Hernández, abrió sus comentarios del punto de acuerdo, se tomó a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente. En el último punto del orden del día de asuntos generales, la Presidenta de la Mesa de Educación informó del oficio SGD-01-69-2014 del Secretario General del Gobierno del Estado, con el intermedio oficio HAP-PM-88-2014, subito por el Presidente Municipal de Teofuma, Puebla, mediante el cual se informa de la solicitud para autorizar a ese ayuntamiento un presupuesto extraordinario y a esa forma cumplir con el fallo pronunciado por el Deputado Cuarto del Distrito del Estado. Se tomó el oficio de anexo a la Comisión de Presupuestos y Cretos Públicos para su estudio y resolución procedente. No habiendo más intervenciones, incaminados los asuntos del orden del día, se levantó la sesión citando para el día 10 de septiembre del año y curso a las 10 horas. María del Carmen Camila Chinaca Martínez, la Presidenta de la Presidenta, Si de los aracenales, diputados en el largo, ¿es cuándo, presidente? Con fundamento en el artículo 120, fracción primera del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se pone a discusión el acta que la Secretaría acaba de leer. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta a los diputados de la Comisión Permanente si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta. En el punto 2 del orden del día, se dará lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. El extracto de los asuntos existentes en cartera que no requieren una disposición de la Cámara y son tramitados por la Presidenta de la Comisión Permanente con los que da cuenta en la sesión del miércoles 10 de septiembre del 2014. Oficio S.P.2267-14 del Secretario Particular del Presidente Municipal de Puebla, por el que informa de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esa legislatura que solicita se promueva la creación y instrucción de programas de concientización del uso racional del agua. Se acusa, recibe y se envía copia al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente para su conocimiento. Oficio 510.io-4485 de la abogada general y comisionada para la apariencia de la Sede Sol por el que se hace comentarios al acuerdo aprobado por esta soberanía que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que se ha creado un programa permanente de reconstrucción y reubicación de viviendas que se encuentren asentadas en zonas de riesgo. Entrado sería copia de aclarar a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente para su conocimiento. Oficio número 8169 del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado por el que se informa que ese tribunal en sesión ordinaria de pleno aprobó el calendario parcial de días finales para el Poder Judicial del Estado correspondiente al periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014. Recibo y enterado. Circular número 49 del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima comunicando la elección e integración de la mesa directiva para el segundo periodo de procesos correspondientes al segundo año de ejercicio constitucional. Recibo y enterado. Circular número 21 y 22 diagonal 2014 de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos informando de la apertura y clasura de los trabajos correspondientes al primer periodo extraordinario de sesiones y la integración de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio constitucional. Recibo y enterado. Es cuando. A esta presidencia ha sido turnado el siguiente documento. Los suscritos diputados integrantes de la Comisión Permanente y el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, 71, fracción octava, 74, fracción décimo segunda, 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, 123, fracciones tercera y cuarta y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos a su consideración la propuesta para dispensar la lectura de los asuntos de los puntos del 3 al 11 del orden del día y sean turnados a las comisiones generales de estudio correspondiente, en virtud de ser de trámite legislativo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción octava, 74, fracción décimo segunda, 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, 123 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, está a consideración de la Comisión Permanente la propuesta para dispensar la lectura de los puntos 3 al 11 del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, síganse manifestarlo poniéndose de pie. Con fundamento en las disposiciones legales invocadas, se turnan los puntos de la siguiente manera, punto 3 a la Comisión de Juventud y Deportes, punto 4 a la Comisión de Vivienda, punto 5 a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Asuntos Municipales, punto 6 y 8 a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, punto 7 a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, punto 9 se turnan el oficio a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y resolución procedente y copia a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado para su conocimiento y efectos procedentes, punto 10 a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, punto 11 a la Comisión de Derechos Humanos. En el punto 12 del orden del día, se da la lectura al punto de acuerdo que presenta la diputada Gerardín González Cervantes, integrante del grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar con pleno respeto a la autonomía municipal a los ayuntamientos de la entidad que a la fecha no hayan realizado la aprobación, actualización o ratificación, según sea el caso, de su bando de policía y gobierno, para que lo realicen a la brevedad, entre otros resolutivos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra la diputada Gerardín González Cervantes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y diputados, nuestro sistema jurídico reconoce distintos niveles de orden y aplicación normativa, siendo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la base legal que a su vez reconoce y dispone la existencia y particularización de la norma a través de los distintos ordenamientos y disposiciones ilegales que de ella emanan, tales como las leyes complementarias, las especiales, las orgánicas, los decretos, así como los reglamentos que perfeccionan y sientan las bases para su aplicación. Respecto al anterior, es justo resaltar la importancia de la norma generada a nivel municipal ya que es aquel ámbito de gobierno el de mayor cercanía a la votación y en consecuencia al que en primer nivel acude la misma para elevar su calidad de vida. La fracción segunda del artículo 115 de la carta magna reconoce la personalidad jurídica y la autonomía de los municipios y en consecuencia la facultad para aprobar los bancos de policía y gobierno, los reglamentos, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de carácter general dentro de sus respectivas jurisdicciones. Lo anterior, en base a la jerarquía constitucional y a la organización legislativa, es replicado dentro de los artículos 105 de la Constitución Política Local y 78, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal. Por su parte, el artículo 88 del ordenamiento municipal dispone que los ayuntamientos deberán aprobar y publicar dentro de los 90 días siguientes a su toma de posesión, su banco de policía y gobierno, o en su caso ratificar o actualizar el vigente. A la fecha, habiendo transcurrido poco más de 200 días a partir de la toma de protesta e inicio de funciones de las administraciones municipales, únicamente se han realizado una aprobación, propulgación y publicación en el periódico oficial del Estado de tan sólo cinco bandos de policía y gobierno correspondientes a los ayuntamientos de Tepec y de Rodríguez, Tlachichuca, Guatepec, Tlahuábar y Sofutlán. Situación que genera incertidumbre en el ámbito municipal, ya que justamente la aprobación, promulgación y publicación constituyen requisito de validez, vigencia y legalidad y son insustituibles y obligatorias de concordidad con el artículo 88 del mismo ordenamiento. De lo anterior, en primer término, se responsabiliza a los ayuntamientos, toda vez que la ley es clara en cuanto al cumplimiento de dicha obligación dentro de un plazo específico. Sin embargo, es fácil percatarse de que las mencionadas publicaciones en una se ajusta al término legalmente establecido, situación que en algunos casos podría asumirse a cargo de la dirección del periódico oficial del Estado, toda vez que dentro de las publicaciones consultadas se desprende tanto la fecha de aprobación oportuna de los mandos de policía y gobierno por parte de los cabidos, como la diferencia mínima de 83 días entre la población municipal y publicación situación que opone a lo establecido dentro del manual de procedimientos de la dirección del periódico oficial del Estado, el cual establece promedio el término de 5 a 4 días para la publicación de disposiciones oficiales. En vista de lo anterior, es oportuno llamar a los presidentes municipales a la observancia y acatamiento de la ley, de manera que a la brevedad dispongan lo necesario para cumplir dicha obligación, de manera que la ciudadanía y la propia administración municipal cuenten con los elementos y las herramientas suficientes para acceder a los servicios públicos y realizar sus funciones de manera ordenada y legítima respectivamente, además de solicitar a la Secretaría General de Gobierno que instruya a la dirección del periódico oficial del Estado a que ajuste sus acciones a los términos establecidos dentro de su normativa. Por lo anterior, con fundamento lo dispuesto por los artículos 44, fracción segunda y 144, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 120, fracción sexta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, propongo el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta con pleno respeto a la autonomía municipal, a los ayuntamientos de la entidad que a la fecha no hayan realizado la aprobación, actualización o ratificación de su bando de policía y gobierno para que lo realicen a la brevedad de conformidad con lo establecido dentro de los artículos 84, 85, 88 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica Municipal. Segundo, se exhorta a la Secretaría General del Gobierno del Estado a que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la dirección del periódico oficial del Estado a publicar a la brevedad en términos de la normativa aplicable los documentos tomados por las diferentes autoridades para dicho efecto, especialmente los bandos de policía y gobierno de los ayuntamientos de la entidad. Tercero, solicito que se otorgue el recente de acuerdo, el trámite legislativo correspondiente. Muchas gracias. Un fundamento en el artículo 123, fracción vigésimo primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción sexta y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente. El último punto del orden del día es Asuntos Generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? A esta presidencia ha sido turnado el siguiente documento. Al Congreso del Estado le fue turnada la iniciativa de decreto que reforma el artículo 217 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentado por el diputado Leobardo Soto Martínez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucional Institucional de la 59ª Legislatura de este Honorable Congreso del Estado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción sexta y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente. Tiene la palabra el diputado Cirilo González Hernández. Con la anuencia de nuestra presidenta, en nombre de los diputados integrantes de esta comisión, queremos felicitar a la diputada Gerardini González Cervantes, que hoy está cumpliendo año, muchas felicidades. Mañana, con la presidenta de la Comisión, y el día 14, de José Norberto Rodríguez, también muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.